Tú ahora no lo enciendes, lo harás más adelante. No puedo permitir que tú me laves los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podéis entender lo que hago? Me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien. Por eso os lavo y os sirvo. Porque si yo hago esto por vosotros, vosotros debéis hacer lo mismo por los demás.